Ya llegaron los originales, ya llegaron los auténticos, ya llegaron los genuinos de Todo un Poco con Mario, Johnny y María del Mar. Recuerda todos los sábados de 8 a 10 de la mañana de Todo un Poco con Mario, Johnny y María del Mar por Latino 99.7. No te lo puedes perder el programa más variado de la radio en la Florida Central. Sintonizamos en el 99.7 FM de tu radio y por internet, latino997.com. Ahora con todos ustedes bajo la conductividad de Mario, Johnny y María del Mar por Latino 99.7 de Todo un Poco. Bienvenidos a De Todo un Poco por Latino 99.7, señores. Somos tu ritmo para invitarlos todos los sábados de 8 a 10 a De Todo un Poco con Mario, Johnny y María del Mar. Señores, ¿y qué? ¿Usted sabe lo que va a ver en ese programa? Digo, ver, no, escuchar. En ese programa, María del Mar, ¿cuáles son las cosas que tú hablas? Yo sé que tú hablas de chisme y otra cosa más. ¿Qué es lo que tú hablas ahí? De cine, de tenimiento, farándulas, sabía usted, hoy en la historia, además de viajes y un poquito de todo. Sí, y me dicen que tienen ahí un personaje, ¿verdad? ¿Quién es el amigo tuyo? Don Tito. Ah, Don Tito, pero me habían dicho, ah, bueno, porque Don Tito es buena gente, ¿verdad? Sí, Don Tito es buena gente. Y hay otro que molesta de vez en cuando, Don Bonifacio. Ah, pues fíjate, ay, aquí tengo a Don Johnny, Don Johnny. Tú sí, ¿qué tú hablas? ¿Qué tú haces en el programa? Digo, cuando tú vas. Bueno, De Todo un Poco, te hablo bañamente también de crédito, que es importante, orientándote de situaciones o cómo tú puedes mejorar tu crédito. No, ni este para promocionar este De Todo un Poco. Pero no importa, hablamos de Todo un Poco. Crédito, farándulas, chisme, las peleas con Don Bonifacio. Ah, ese es tu amigo, ¿verdad? Ese es mi amigo. Ahí estamos, De Todo un Poco. Seguro que sí. Señores, todos los sábados, de 8 a 10, De Todo un Poco, con Mario, Johnny y María del Mar, por Latino 99.7. Y diga que lo vio a través de TV Mall, llevando de todo a su casa. ¡Yes!